Aló, Juanes. Escucho, buenas tardes. Ahora sí lo escucho, muy buenas. Bueno, bueno, ¿todo listo para el inicio de la gira por Norteamérica? Sí, 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 escucho. O sea, ya tenemos listos todos los fierros para empezar a partir de mañana la gira por Gringolanda y por Canadá. Y pues nada, escucho, la verdad es que estoy súper emocionado porque es la oportunidad de reencontrarme con la colonia latina en los Estados Unidos. Mejor dicho, pase, donde en un concierto mío en los Estados Unidos, les dé por hacer un operativo de la migra, le cuento que me quedo hasta sin músicos. Así es que nada, escucho, o sea, vamos con la mejor energía. Mañana comenzamos en Básquez Fiel esta pequeña gira de 28 conciertos. Y aprovechando que no son sino 28 ciudades, pues pase, las voy a mencionar una por una para que... Uy, no. Sí, sí, pase, para que le cuente a los familiares que tiene en Estados Unidos porque a lo bien pase, colombiano que se respete, tiene un primo lavando baños en Estados Unidos. Vamos a estar en San Francisco Fresno, en Sacramento, en Saratoga, Los Ángeles, San Diego, en Tucson, en El Paso, Otesa, Gran Paide. Vea, Juanes, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que podemos dejar así, y los interesados, pues que se metan a su página de internet. No, no, o sea, no pase, no, no, como así escucho, si a mí o la guerra me dijo que cuando leí los 50 pases de cortesía en el Concentre de Bogotá, que pase, yo tenía derecho a meter este engracia en el programa. Así es que por favor avísenle a los familiares de ustedes en Houston, en New Orleans, en Columbus, Detroit, Toronto, Montreal, Viena, Philadelphia, New York, Boston. No, no, muchísimas gracias, Juanes, ha sido un gusto hablar contigo, te deseamos lo mejor del mundo. Gracias, Juanes, ha sido un gusto hablar contigo.